No te sé decir, eso solo tiene que contestar la chica, si van por ahí los tiros... A mí me importa, importa. Importa hasta cierto punto, quiero decir, que tampoco hace falta que sean los hombres tipo Rocco Varela. A ver, he puesto como ejemplo para el tema del tamaño a Rocco Varela, para empezar porque es el único nombre de actor porno que conozco. Vamos, que veo porno, pero no me fijo en sus nombres, la verdad.